Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester City Y vamos a continuar, estamos como veis a finales de septiembre Y después un buen comienzo, tanto en Liga como en Champions, una copa Ya lo sabéis que caímos en primera ronda contra un equipo de tercera división Pero en Liga llevamos 5 victorias en 6 partidos y en Champions hemos sumado una victoria contra la Olympique de Lyon en la primera jornada Poco me hace que comentar, el empate que tuvimos, el único empate que llevamos en Liga fue contra el Arsenal y fuera de casa Así que se puede decir que estamos bien Tenemos al ojeador, tenemos ya un ojeador, hemos fichado y bueno, 5 estrellas de experiencia, 5 de criterio No he fichado más porque no han salido mejores, lo mejor que ha salido ha sido 4-4 y he dicho mira, para un 4-4 esperamos un poco Y ya está, tampoco tenemos mucho presupuesto y tampoco creo que sea necesario fichar muchos más ojeadores Con uno solo y 3 meses tienes para meter bastantes jugadores en el filial Además y que no tenemos mucho sitio en el primer equipo, si hubiese que empezar a subir jugadores Así que con uno de momento vamos bastante bien Tenemos partido contra Brighton, justo antes de enfrentarnos al Hoffenheim en la Champions Y nada pues, en casa, contra un equipo flojo y encima después hay Champions Pues es evidente que va a jugar nuestro maravilloso equipo suplente Con Pickford, Alexander Arnold, Stones Company, Robertson, Mark Roca, Rabiot, Foden, Pepe, Jesús y Mare Ahí va nuestro equipo Ganaremos al maravilloso y super equipo del Brighton No lo sé, de momento ganamos con ese gol de Gabriel y Jesús También lesión de Pickford Lesión peligrosa porque no tenemos un tercer portero de calidad El tercer portero es Grimshaw Pepe ha abarcado el tercero de penalti Tira a Pepe los penaltis en el equipo suplente, no lo sabía El tercer portero que tenemos es Grimshaw Que tiene 55 de media Pickford, te han lesionado mucho tiempo porque si es así podemos tener un problema 8 semanas No voy a poner a Grimshaw, vale, no, no voy a poner a Grimshaw Ederson va a jugar hasta que se recupere Pickford No puedo poner a un portero de 55 de media, tío, no, es que no, no, no No, vale, no Juega Ederson y ya está ¿Deberíamos tener un tercer portero de calidad? Sí, deberíamos, pero bueno, tampoco es que tengamos un presupuesto como para fichar a uno Así que, bueno, de momento nos quedamos con Ederson y ya está, no hay más Pero sí que deberíamos traer otro portero Sí que deberíamos ir a por otro portero La cosa es que, bueno, me iba a poner ahora a intentar coger cedido de alguno Pero es una tontería Es una tontería porque hasta invierno no viene Así que vamos a esperar, va a llegar a invierno Ver si vendemos a alguien y conseguimos presupuesto Y ya entonces nos podemos lanzar a por el fichaje De un portero Estaba pensando quizá en Svilar Igual nos lo ceden o Fruch del Bayern Que no son grandísimos porteros, pero bueno, con entrenamiento y tal Como tienen buen potencial, al final Podrían llegar a servir como terceros porteros Svilar dos meses fuera Pues suma y sigue ¿Qué quieres que te diga? Suma y sigue, otra lesión aquí un poco de gratis, ¿no? Pues vale Pues vale Nos lesiona a Svilar Que bueno Al final Svilar no terminaba de ser importante Era sexto central Pero bueno, es una baja que tenemos ahí Pues un poco de gratis Vale, pues son dos bajas así Bueno, nada más empezar Pick for seis semanas No, seis o ocho No, ocho semanas creo que era Y ahora aquí el señor Svilar dos meses Es una buena forma de comenzar La Porsche pierde el partido por sanción No sé si jugará company Stombs está un poco menos cansado Así que no sé quién pondrá el juego Pues por la company que tiene más media Pues ya está Pues con company Con el resto del equipo titular Nos enfrentaremos al Hoffenheim En esta segunda jornada De la fase de grupos de la Champions La Champions que ya sabemos que Da problemas fuera Estamos teniendo últimamente muchos problemas Para ganar partidos fuera en Champions Incluso equipos inferiores Pero vamos Lo de ganar fuera realmente Lo vemos hasta con equipos de tercera división Así que no sé Tampoco es algo Para escandalizarse Agüero falla un penalti Agüero, ¿qué haces? Marca Silva Y empata los Tuschik Si Agüero no hubiese fallado el penalti Habríamos ganado al Hoffenheim Pero claro Le ha apetecido fallarla Le ha apetecido fallar el penalti Y ahora pues nos comemos un empate Contra el Hoffenheim Que ya No nos permite hacer un pleno de victorias Cosa que es casi imposible En la fase de grupos de Champions Y por otro lado Pues nos lo complica un poco Porque Acabamos de empatar Contra un equipo inferior Lo que significa que hemos perdido Dos puntos Básicamente Aquí tenemos el Bueno, los jugadores internacionales Sin más Y lo siguiente que tenemos Es un partido contra el Liverpool Partido contra el Liverpool No sé Para cuando suba esto quizá ya Para cuando suba esto Bueno, la Premier estará A falta de dos partidos Puede ser Creo que sí Creo que cuando suba esto La Premier estará a falta de dos partidos Ya el City ha ganado al United Y realmente le quedan tres partidos En teoría fáciles Así que seguramente el City gane la Champions La Premier Perdón Pero aquí nosotros vamos a ver ahora el duelo ¿Qué pasa aquí en este modo carrera Entre Manchester City y Liverpool? Pues vamos a verlo Partido importante Bastante importante Evidentemente contra el Liverpool No sé a quién me quita el juego Ah, vale Me ha quitado a Pickford Del banquillo Y el resto es nuestro once titular Bueno, el Liverpool Que no tiene a Robertson Por ejemplo Que se lo hemos robado No tiene a Alexander-Arnold Por ejemplo Que también se lo hemos robado Y el resto Es el once titular del Liverpool Prácticamente Vamos a ver ¿Qué ocurre en este partido? Van Jijk Que se llevó a amarilla Y ojo porque hay gol doble Que nos beneficia Porque Gabriel Jesús Es el que hace el segundo Y con un empate a uno Se salda este primer duelo Entre el primero y el segundo De la Premier League De esta temporada Que bueno Aquí en el modo carrera No está el Liverpool segundo ¿Vale? Pero Pero no sé De los más fuertes Eso sí Vale Pues hemos perdido el liderato Ok No sé Supongo Hemos ganado seis partidos Y solo hemos empatado dos Uno contra el Arsenal fuera Y otro contra el Liverpool fuera No podemos decir Que lo estemos haciendo mal La verdad El Everton Es que está llevando Una racha Completamente irreal Ha ganado siete partidos De ocho No me cuadra O se ha enfrentado A los ocho últimos O no me cuadra La verdad E incluso Enfrentándose a los ocho últimos Estamos hablando Que ha ganado Por lo menos Tres partidos fuera Cosa que es una locura Pero bueno Mendy Benjamin Mendy Jugador que está transferible Si no me equivoco Y por el que vamos a pedir La cifra de 39.700 O bueno Ya nos acercamos A los 40 Ya que estamos Tampoco Por 300.000 más No creo que el Atlético de Madrid Se raye mucho ¿Sabes? Vamos a pedir a Ivor Mendy Y vamos a ver Que ocurre Si el Atlético de Madrid Está dispuesto a pagar Esas cantidades Kane Se lleva el premio A jugador del mes De septiembre Y Grimsao Que tiene una oferta Hombre ahora mismo Grimsao es el segundo portero Pero es que no Es que ni segundo portero Ni mierdas Deleva Ciro Que no se va Grimsao Que tampoco se va Hanfrey Skran Que tampoco se va Lati de Baudier Este tampoco se va No se va nadie Tío Estos jugadores Son todos pesadísimos Tío Tenemos Un jugador que no se va Dos Tres Cuatro Cinco Cinco jugadores Que es que no se van del equipo Tío Que es imposible sacarlos Bueno y son cinco Que hemos recibido de ofertas No se si habrá alguno más Igual hay Igual hay alguno más Que es que ni siquiera Ha recibido ofertas Pero como mínimo Son estos cinco jugadores Tío Pesados Que es que no se van Es que no se van Tío Y supuestamente Con una de las últimas Actualizaciones Arreglaron esto un poco Pero Después llega aquí El City Y llegan estos cuatro Cinco jugadores Que no se van Y claro Parece que no han arreglado nada No lo se Juegamos contra Barley En casa Y después el Shakhtar En la Champions Que entiendo que es un partido En casa Porque hemos jugado fuera Contra Hoffenheim Vale pues contra el Shakhtar En Champions Tenemos eso Después tenemos Alto de Han fuera Southampton de local Shakhtar de nuevo United de local Y supongo que jugaremos Contra West Ham Aunque es un partido Que queda bastante lejos Y no se si llegaremos hoy Entiendo que si Entiendo que llegaremos hoy Pero es que Ya habéis visto En el calendario Realmente de los partidos Fuera Son contra equipos fuertes Ya sabéis que no juego Esos partidos Y Y no se El primer equipo flojo Que sale así Más o menos Es el West Ham Y está un poco lejos No se si llegaremos Hasta allí En este día de hoy Foden que marca el primero Al Barley Empata Origi Marca Gabriel Jesús Gabriel Jesús está Gabriel Jesús está Un nivel espectacular Ojo Gabriel Jesús Porque no para De meter goles Menuda Menuda máquina Gabriel Jesús Ha metido un doblete Antes Si no me equivoco Mete otro doblete Ahora Antes con los titulares También ha marcado un gol Saliendo desde el banquillo Oye brutal Lo de Gabriel Jesús Brutal El Olympique Ha ganado un partido El Shakhtar otro El Olympique Ha ganado el Shakhtar Y el Shakhtar Ha ganado el Hoffenheim Y ahora mismo estamos Nosotros con 4 Lyon Y Shakhtar Con 3 Y nos enfrentamos El Shakhtar Le saco 1 El Shakhtar Si gano el Shakhtar Se queda 4 Cosa que no estaría Nada mal Grimsau Que no se va No me lo esperaba Vaya No, no me lo esperaba Para nada Para nada me esperaba Que rectazase No Que va Eh Más ofertas Yo sigo aceptando Algún día se irán Quiero creer Que algún día se irán Alguna oferta aceptarán Vale pues pensaba yo Que contra el Shakhtar Era en casa No es en casa Es fuera No es en casa Es fuera Lo que quiere decir Que podemos acabar La primera vuelta Fuera De los octavos Es algo que puede ocurrir La clave es no perder Para pasar a octavos La clave es no perder Para acabar primeros La clave es ganar No se si el empate Nos valdría en un futuro Para llegar a ser primeros El empate Para pasar a octavos Es completamente válido Para quedar primeros No lo tengo tan claro De momento gol de De Bruyne De momento gol de De Bruyne Fuera de casa Vale También hemos empezado así Con el Hoffenheim Y acabó mal Ese gol de Agüero Era clave Pero es que Que haya marcado el 1-2 Tan pronto No me gusta nada Adam Patrick Cuatro minutos después Ha empatado Y 1-2 se va a quedar 1-2 se va a quedar Ganamos al Shakhtar Vale Esto si Esto si Ya una victoria fuera de casa Acabamos la primera vuelta Con 7 puntos El Shakhtar Lo ha acabado con 3 Y el Lyon como máximo Con 6 Así que bien Bien Bastante bien Acuerdo para la venta de Mendy 33-500 Vale Vamos a guardar partida Y vamos a negociar Con el Atlético de Madrid A ver A ver que podemos hacer Vale A ver que podemos hacer A ver si Podemos llegar A un acuerdo Para que esa venta Se más cargue 33-500 Entiendo que no va a pagar 40 Pero voy a pedir 40 Oye No perdemos nada Estaba pensando pedir 38 Pero he dicho Mira Vamos a pedir 40 No pierdo nada He guardado dos partidas 40 Vamos a ver No me puedes ofrecer menos Bueno Si que me he metido A la cláusula De foto de traspaso Y tal Pero Estaba ofreciendo menos Al fin y al cabo Vale Voy a pedir 38 Porque 40 No va a llegar ni de coña Hola Normalmente te rechazan A la tercera Esto no ha sido la tercera Esto ha sido la segunda Muy pronto Ha rechazado La verdad No se si es que no Va a llegar al presupuesto Entiendo que es que no le llega al presupuesto Porque rechazarme de esa manera A la segunda Y pidiéndote menos Que la primera vez Es que no tiene sentido ¿Sabes? Te pido 40 Me subo un poco Porque al final Si que es verdad que baja la cuota Pero Te meto una cláusula A un 10% de futuro de traspaso ¿No? Que es Un porcentaje importante Y después Te pido menos Y lo que hace es rechazar Es que no tiene No tiene sentido Entiendo que el presupuesto No le llega ¿Vale? Así que ahora vamos a empezar pidiendo 36 Y a partir de ahí Vamos a ver hasta donde puede llegar al Atlético Pero porque no le llega al presupuesto Es que no puede ser por otra cosa Porque es que no tiene sentido Es que yo le he bajado He bajado yo 36 ¿Veis? Ha aceptado 36 No No puede rechazar a la segunda Si es a la tercera Y no es la cantidad que quieren pagar Le rechazan ¿Vale? Pero en este caso ha rechazado a la segunda Así que entiendo que es que No le he llegado al presupuesto ¿Vale? Quiero entender eso Porque por dos millones de diferencias No puede rechazar a la segunda Si es a la tercera sí Pero si es a la segunda Rechazar por dos millones de diferencias No tiene sentido Cuando tú rechazas Cuando tú estás negociando Y te rechazas Antes de la tercera La tercera es la última ya Si a la tercera no te quiere aceptar Te va a rechazar ¿Vale? Pero si te rechazan Antes de eso Es porque no le llega Es porque no le llega O porque le estás pidiendo Mucho más de lo que De lo que habías pedido antes Y yo no he pedido más Le he pedido menos Así que no No ha sido por eso Ha sido porque no le llega Y ya está Bueno pues tenemos a Mendy Que se va a ir por 36 millones Al Atlético de Madrid Y me parece una grandísima venta Un jugador que no tenía sitio De hecho fichamos a Filipe Luis y a Robertson Y Mendy la idea era que saliese ¿No? Porque lo teníamos ya en el Dortmund Y tal Y parece que lo vamos a conseguir Vender en este mercado de invierno Ficharemos un portero Con ese dinero de Mendy También con el de Company Que sale Tenemos ya hermoso Así que con el dinero de Company Y el dinero de Mendy Podríamos fichar Un tercer portero de garantías Y ahora vamos contra el Tottenham El equipo titular No he puesto Sí, sí, claro Evidentemente Es el Tottenham ¿Sabes? Un equipo potente Vamos a ver Vamos a ver Que se cuenta el Tottenham De momento llevamos dos partidos Fuera de casa Contra equipos del Big Six Y hemos empatado los dos Primero contra el Arsenal Después contra el Liverpool Y contra el Tottenham Empezamos perdiendo No sé cómo acabaremos Mal Acabaremos mal Gol de Milinkovic-Savic Selecciona Dele Alli Y marca Eriksen Agüero el 2-1 Y con esto Nos llevamos la primera derrota De la temporada Pues dos a uno Pues dos a uno Y el Tottenham Que se pone a cuatro Llevamos diez partidos De los diez Tres contra equipos Del Big Six Creo Porque no nos hemos enfrentado Creo Ni a Chelsea Ni a United ¿Verdad? ¿Verdad? Nos hemos enfrentado Hemos jugado diez partidos De Premier Nos hemos enfrentado Tres del Big Six Y hemos pinchado A los tres Dos empates Y una derrota También hay que decir Ojo Que hemos jugado A los tres fuera ¿Vale? Es también algo A tener en cuenta ¿Vale? Hemos pinchado Los tres Pero es que también Nos han tocado Los tres fuera ¿Vale? La segunda vuelta Nos tocarán Esos tres mismos En casa Pero vamos Que eso no quita Que Que no sean buenos resultados Eso no quita Que no sean buenos resultados ¿Vale? Que al final Influye el factor Casa Y todo eso Pero Oye Igual que hemos ganado Exacta Pues se podría haber ganado Quizá El Arsenal Que el Arsenal Es mejor que el Shakta Sí, evidentemente Pero estoy poniendo El ejemplo De una victoria afuera Simplemente eso Bueno, habrá que ver Habrá que ver Qué podemos hacer En esa segunda vuelta Que va a ser Sin duda Más importante Que la primera En la segunda vuelta Sí que no podemos fallar Contra el Tottenham Que ya nos mete cuatro No podremos fallar Contra el Liverpool Que supongo Que se metrá en la lucha Por ahí En algún momento Y no podremos Fallar tampoco Contra el Arsenal Mendy 36 millones vendido Ya, oficial Vale Mira, de hecho El Liverpool Está ya por ahí El Liverpool Está Está lejos del Tottenham Que está Ocho puntos por encima Pero está solo cuatro Por debajo de nosotros Así que no No hay que descuidar Al Liverpool Ni mucho menos Vamos contra el Southampton ¿Vale? ¿Qué calendario tenemos? Tenemos Southampton Champions Y Manchester United En casa Mira, uno de los miembros Del Big Six A que nos vamos a enfrentar En casa En este En esta primera vuelta Vale, pues ahora Vamos contra el Southampton En casa Después hay Champions Contra el Shakhtar Suplentes No falléis Hay un Arsenal Liverpool Ahí se van a dejar Se van a dejar puntos Aunque el Arsenal No lo he visto por arriba Bueno, suplentes Por favor No falléis No, Gabriel Jesús No falla El resto no sé Pero Gabriel Jesús No falla Gabriel Jesús Es increíble Es increíble Lo que está haciendo Es que no para Es que no para Es que va de dos en dos Es que va de dos en dos Igual se anima Iba a decir Igual se anima a marcar De tercero Pero es que no me ha dado tiempo Ni de terminar la frase Porque ya lo había marcado Patrick, Gabriel Jesús Un gol de Foden Y 4-0 Que ganamos al Southampton Madre mía Gabriel Jesús Qué exhibición Qué partidos Qué de goles, tío Qué locura Cuánto gol le lleva Ese máximo goleador Yo creo, sin duda Vamos, es que no había Ninguna duda Ocho partidos de Premier Seguro 100% Que no todos han sido Como titular Y lleva 11 partidos 11 goles En 8 partidos De Premier 100% seguro Que no todos han sido De titular Y lleva 11 goles Brutal Lleva más goles Que partidos Es que lleva más goles Que partidos Y la media de goles Por minuto Tiene que ser una locura Y es que el siguiente Que le sigue Es Agüero Que lleva 4 goles En Premier Es que de 11 a 4 De 11 goles Que lleva Gabriel Jesús En Premier De 12 no Lleva 11 11 De 11 goles Que lleva en Premier A 4 que lleva Agüero Que también lleva Otros tantos En En Champions y tal Pero En lo que es Premier Le saca 7 goles De Levasir De Levasir De Levasir No sé Yo sigo aceptando ofertas Y en algún momento Si era Espero Y nos vamos a ir Al partido Contra el Xacta Hoy no va a haber partido Es raro Porque normalmente Los episodios Que hay sin partido Son los que estamos En el mercado Con las ofertas Y tal Pero sinceramente A mi no se me ha planteado Un partido Para jugar en este episodio Los partidos Que nos han tocado Oferas Eran partidos gordos Partidos que yo considero Que no había que jugar Y jugar un partido En casa Me parece una tontería Porque eso Ya habéis visto Hemos ganado Al Al Barley Si no me equivoco Y hemos ganado Al Este último Era el Southampton Y al Brighton Si hemos ganado Si hemos ganado Los tres Y además fácil ¿No? En 4-1 Hemos ganado Al Southampton 4-0 Y al Brighton Pues también le han caído Tres Han sido tres partidos Con goleadas Entonces entiendo Que no había necesidad De jugar un partido En este episodio En el siguiente Si En el siguiente Habrá partido Seguro Jugaremos contra West Ham O incluso Contra otro equipo No lo sé Es que mirad Es que aquí En el mes de diciembre Nos meten aquí 20.000 partidos ¿Sabes? Aquí jugaremos uno No sé cuál Pero uno jugaremos Sin duda Y por cierto Tenemos aquí a Chelsea Y otra vez Fuera tío En la primera vuelta Tenemos 4 partidos Contra el Big Six Fuera de casa Y solo uno en casa Lo que quiere decir Que en la segunda vuelta Tendremos 4 en casa Y solo uno fuera Nos viene bien Porque al final La segunda vuelta Pues es donde Se va decidiendo Todo un poco Vamos contra el Shakhtar Vamos contra el Shakhtar Ahí ve la clasificación El Olympique de Lyon Ha perdido Contra el Hoffenheim Lo que nos deja Una clasificación Con el Hoffenheim En 4 puntos El Olympique de Lyon 3 Y el Shakhtar Otros 3 Si ganamos Le metemos 7 puntos de ventaja Al Shakhtar Lo que quiere decir Que Shakhtar Ya no me podría alcanzar Y si el Hoffenheim Que ahora mismo Sé que suma 4 También gana Le metería Otros 7 Al Olympique de Lyon Lo que quiere decir Que al Olympique de Lyon Tampoco me podría alcanzar ya Lo que querría decir Que yo estaría clasificado Para octavos de final Ahora bien Entiendo que si antes Ha ganado el Hoffenheim Es porque ha jugado en casa Lo que quiere decir Que ahora será el Lyon Aunque juegue en casa Y es bastante probable Que el Lyon Gane su partido en casa Lo que quiere decir Que el Hoffenheim Que tiene 4 Se quedaría a 6 puntos Prácticamente una distancia Insalvable Hemos ganado el partido Con un doblete de Agüero Otro gol de Kevin De Bruyne 3 a 0 de Shakhtar Y vamos a comprobar El resultado de ese partido Para ver como acaba todo Porque puede que esté clasificado ya Y oye Eso estaría bastante bien Estar clasificado A falta de 2 jornadas Ha acabado en empate 2 a 2 Y no estamos clasificados A ver No estamos clasificados Pero casi Le metemos 6 al Lyon Y 5 a la Hoffenheim Lo que quiere decir Que una victoria En la última jornada Contra la Hoffenheim Que es en casa Nos daría el pase Como líderes A los octavos De final De la UEFA Champions League Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Quizá un poco raro Por eso de que no ha habido partido Lo siento La siguiente hora Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!